Música Fue un héroe de la guerra y también fue un presidente que terminó advirtiendo desde posiciones de centro-derecha contra los peligros que implicaban la concentración militar de la industria del complejo militar en los Estados Unidos Maestro Raúl Quintanilla, David Eisenhower, un personaje interesantísimo Para mí es uno de los personajes que me llaman profundamente la necesidad como de revisar su aparato psicológico Creo que Eisenhower es un ser tocado por la vida para la grandeza ¿Así? ¿Tanto? Miren, miren nada más, jefe de las Fuerzas Armadas de la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? En relación, cuando ni se pensaba en él siete meses antes ¿Sí? O sea, haga de cuenta que como político mexicano que de repente dicen fulano y en seis meses llega él O sea, después de eso el señor es director de universidades Después es asediado por los dos partidos para llegar a la presidencia Se vuelve presidente de los Estados Unidos por ocho años Su carrera está llena de elementos de impecabilidad Creo que es un tocado para la grandeza Es un hombre que establece códigos muy peculiares Miren, nace en un pueblo muy pequeño, creo que es hijo de testigos de Jehová Es educado en el valor de la religión y el valor de la verdad Es un hombre que como militar no tiene gran trayectoria Hada de cuenta, es un hombre de cubículo Los dos grandes militares de Estados Unidos en la Segunda Guerra son MacArthur y Patton Exactamente, esos son sus fieras Y él es un poco el administrador del talento de los demás Exactamente Él trabaja con MacArthur, recibe de MacArthur una gran cantidad de ideas Entra a West Point cuando tiene 19 años y ahí conoce al perro salvaje Al Mr. Patton Ahí conoce a Patton, conoce a los grandes Hace toda su carrera de ascensos a través del trabajo de cubículo Del trabajo administrativo, de un proceso muy ordenado, muy meticuloso Y sobre todo basado en tres cosas Capacidad de negociación Entendimiento de los problemas Tratar de no manejar las emociones cuando las emociones no tienen por qué presentarse Manejo de las decisiones oportunas y un enorme sentido de la lealtad Esas cinco cosas maneja este joven Ike Que todavía no era llamado Ike Era un coronel Pasa el tiempo y el momento de la gloria le llega en 1941 Cuando se piensa en él para estar de una manera metido en el ejército en otro sentido Y cuando los Estados Unidos entran a la guerra Ahí la gran decisión es ¿Quién va a ser el jefe de las fuerzas armadas? Se piensan en una gran cantidad de nombres Y se llega a la conclusión de que vamos a colocar al que menos de conflictos Al que tenga el perfil más bajo Y a Eisenhower, Ike, como le empezaron a llamar sus soldados Tiene que controlar a Montgomery de un lado y tiene que controlar a Patton de otro ¿A dónde los manda? A las famosas batallas del África ¿Contra quién? Contra el semidios general Rommel Contra ese señor que verdaderamente... Que tenía más sentido político que los dos juntos Era de una habilidad y de unas estrategias Y realmente creo que la capacidad de controlar a estos dos Hacerlos negociar, hacerlos entender que se necesitaban mutuamente A pesar de que se querían hacer pedazos Los dos combatían por la gloria Pero la gloria personal, les importaba muy poco otro valor Eran militares, era cuestión de arrasar Como decían ellos, ellos dos decían Lo importante de la guerra no es cuidar a los nuestros Es acabar con los otros Punto, no vamos a más Cuando hacen correr a las divisiones alemanas En el África Korps Las batallas, la operación Antorcha Que es la que se maneja allá Después viene un gran conflicto por la toma de la Italia ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo van a desarrollar? Y ahí empiezan los grandes conflictos Y la gran genialidad de Eisenhower Controlar a Churchill Controlar a De Gaulle Que De Gaulle era un dolor de cabeza Para Churchill Churchill no podía con De Gaulle No sabía qué hacer con De Gaulle Estaban deseando que fuera el día D para mandarlo a Francia Verdaderamente el general Petain Los traía vueltos locos Decían que los franceses no obedecían Y entonces este elemento De el atraso que tienen ellos en Italia Eso es fundamental Para darse cuenta de cómo tienen que trabajar Normandía Cómo tienen que trabajar con Patton Cómo tienen que trabajar con Montgomery Y el señor se vuelve un gran negociador O sea la campaña de Italia Y la campaña de Europa Comandada por Eisenhower Las angustias que viven Con respecto a Normandía Son de un gran líder Tocado para la grandeza Para la grandeza no se necesita Estar refulgente Se necesita domarla Se necesita entenderla Se necesita coquetear con la grandeza Seducirla Engañarla y llevarla para el camino Siempre hemos pensado Que la grandeza es nada más Para los hombres que refulgen Hay hombres de poca personalidad Que están destinados a la gloria Y hay además Porque termina la guerra Como tú dices Se va al campo universitario Se vuelve director Creo que de Cambridge O algo así Pero después Llega también de presidente En un momento Muy peculiar El momento realmente Del gran crecimiento De la economía Del momento De la posguerra De tratar de Ir cerrando Todas las cosas Hasta el trauma De haber lanzado La bomba atómica En plena guerra Su antecesor Es Harry Truman Claro O sea El que aventó la bombota Pues El que arma El que toma la decisión El que se atreve a decir Esto es así Y asumo la condición histórica A Eisenhower Si a alguien Le tenía temor Era a los militares ¿Por qué? Porque él era un militar En esencia Sabía obedecer Manejaba la verdad Y sobre todo Tenía sentido De disciplina Y sabes que Yo creo que Cuando hablas De Eisenhower Que es algo Que en muchas ocasiones No se recuerda En su discurso De despedida La gran advertencia Memora todo lo que se hizo Cómo está el país Pero dice que hay Un gran peligro Para Estados Unidos El creciente poder Del complejo militar Industrial Exactamente Que es Además De donde él provenía Que son los que van A ser un problema Para Kennedy Claro En pocos años Fíjese Se echa sus ocho Los dos partidos Verdaderamente Lo asedian Se queda con los demócratas Por su tradición Con los republicanos No perdón Se queda con los republicanos Por su tradición Por su manejo Del orden Y de las cosas Lo interesante El asunto Es que le ponen De vicepresidente Al maestro Nixon Fíjese Pero Nixon Era un gran operador Sí Eisenhower Puede con Montgomery Y puede con Patton No puede con Nixon Nixon Era un político De una manera Brutal ¿Sí? Y empieza Un periodo De maridaje De muchos conflictos Y de muchos apoyos Esto es 53 Creo que su primera Su primera Presidencia En el 55 Tiene el primer infarto Ese primer infarto Lo deja débil Y hace que verdaderamente Nixon sea el gran negociador De la presidencia norteamericana O sea Le da un entrenamiento Otra vez privilegiando Privilegiando a los segundos Fíjese En la gira presidencial De Ike Visitó Creo que 45 estados Y le decía Oigan No se cansa Esos hoteles incómodos Incómodos Ustedes Vayan a la guerra Eso es incómodo El señor Estaba entrenado Para moverse Para no perderse En el manejo De las egolatrías Y había reconocido Lo que significaba El narcisismo Absoluto De estos militares Porque si algo se necesita Para ser general Es un profundo narcisismo De saborear la guerra Y el saborear la sangre Entonces Creo que Eisenhower Es un hombre Que hizo grandes estrategias Él empieza Los movimientos sociales O sea Empieza a apoyar A las comunidades de color Que en aquel tiempo Se les llamaba Comunidades de color Ahora se le llama Afroamericanos ¿Sí? Empieza Es un hombre Que además Toma otra medida Es el que comienza A integrar En las tropas estadounidenses También A personas De diferentes razas A lo que Negros ¿La diversidad? Como decían antes Latinos ¿Le dan diversidad? Hasta Durante toda La primera guerra mundial Y la post primera guerra mundial Los batallones Están diferenciados Son los batallones De negros Los batallones De latinos Y los de blancos No se mezclaban ¿No se acuerdan? Platón dijo Que los batallones De gente de color No eran muy confiables Esas declaraciones De Patton Ahí tenía que saberlas tapar Pero fíjese Lo importante Trabaja socialmente Busca una estabilidad económica Tiene Tiene Grandes escritores Que le escriben Grandes discursos Porque no era un hombre De gran elocuencia Crea una red De autopistas Que yo creo Que son De lo más envidiable Que uno puede encontrar A nivel del concepto De movilidad Que es nuestro jaque mate Ahorita En los Estados Unidos Y muchos dicen Que esas pistas Tan anchas Son pistas militares Para aterrizar aviones Para poder movilizar Tanques o aviones Es el pensamiento Exactamente De trabajar Con la seguridad nacional Subordinada Al poder de los políticos Pero Lo que yo creo Que es importantísimo De Eisenhower Son valores Que obtiene En la juventud El concepto De la verdad Él Habla Con el presidente Johnson Cuando Johnson Está profundamente Enfermo Tanto como dicen Las señoras De los nervios O del corazón Que tiene un grave problema Está absolutamente Deprimido No sabe Qué hacer Está en medio De la guerra vietnam Y el consejo De Eisenhower Es el gran privilegio De un político Que se respete Es la verdad Negocia A partir De la verdad Di la verdad Lo cual para Johnson No estaba Entrenado para eso Es de los personajes Que pues Vamos a llamarle oscuro ¿Sí? Porque que tiene Una gran cantidad Yo mire Johnson Y Kissinger Se me hacen Los seres Con mayores Oscuridades Y misterios Que uno puede concebir Pero mi punto importante Revisen la personalidad De Eisenhower No es un hombre Que derroche carisma Ni simpatía Y mucho menos Que sea un hombre fraternal Es un hombre bondadoso Tampoco brillante O sea No es un hombre De ideas brillantes Supo llamar A las personas Que necesitaba Ese es su gran valor O sea ¿Por qué está tocado Para la grandeza? Porque sin tener Una gran abundancia De este carisma Del capital erótico Que pide la personalidad Sin tener eso En abundancia El señor A base de ser Estructurado Saber delegar Manejar conceptos De verdad Estar pensando En cosas Por encima De la grilla Para entrar En las decisiones Políticas Dejar las condiciones De la grilla Alguien armado Para eso Como el presidente Nixon Porque no lo pudo Quitar de la vicepresidencia Ese se quedó Llegó para quedarse Solamente se pudo correr Él mismo Muchos años después Eisenhower Es el ejemplo De cómo Al fin de cuentas Una estructura clara Y un manejo Organizado De los procesos Administrativos Se pueden convertir En una alta política Porque él llegó a ser El presidente Del país más poderoso De los Estados Unidos Bueno Negoció con Khrushchev O sea No, no Le tocó Khrushchev A Eisenhower A Stalin Muere en el 53 Y ahí está Khrushchev Entrando después Bueno Pero es que comienza El triunvirato ¿No? Durante la Unión Soviética Exactamente Y él negocia con ellos Hablando Ahí empieza lo que se llama La famosa Guerra Fría Pero esa famosa 59 es el Congreso Es el Congreso Donde Empieza con los zapatos No, no, no Eso es la ONU El Congreso del PECUS Del Partido Comunista De la Unión Soviética Si no me equivoco Es 59 Y cuando hay que ver Y cuando hay ese negocio Y este establecimiento De esta llamada Guerra Fría Porque yo siempre siento Que el siglo XX Fue un siglo de guerra Que nunca se detuvo Desde 1890 Cuando empieza el Imperio Estorón Para darse cuenta De que va a haber conflictos ¿Sí? En este mundo militar Ahí aparece este Y es un ejemplo De cómo Verdaderamente Sin el fenómeno Del carisma Sino el don De la virtud Un presidente Puede llegar Y puede trascender ¿Sí? Y está pavorosamente Enfermo el corazón Muchos años Que es otra parte Que de alguna manera No se ha estudiado Mucho, ¿no? Raúl, muchísimas gracias No, gracias a usted Por el presidente Esejau Gracias a todos ustedes